Hola, hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a la semana 9. Hoy día vamos a desarrollar las fichas del día número 3 y del día número 4 para el cuarto grado de educación secundaria. No lo olvides, no lo olvides, semana, a ver, mira, semana 9 Cuarto de secundaria Yo aprendo en casa. Muy bien muchachos, lápiz, papel y vamos con el desarrollo de esta semana. Un poco de historia. Hasta hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. Luego se desarrolló la cultura mochica, desde el año 100 d.C. hasta el año 700 d.C. la cual recibió gran influencia de la cultura Chavín. En el norte del país también existió la cultura Chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó entre el año 900 d.C. hasta 1470 d.C. De cuya orfebrería el Tumí es uno de sus exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas, desde el año 700 a.C. hasta el año 200 d.C. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín, pues es la cultura Karal, considerada como la civilización más antigua de América, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 a.C. Por lo que se compara con civilizaciones antiguas, como la de Mesopotamia y la Egipcia. Estas son algunas de las culturas pre-incas, pre-incaicas, es decir, que se desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura Inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 d.C. hasta 1532 d.C. con la llegada de los españoles. Muy bien, jóvenes, a partir de esta situación significativa debemos responder las siguientes preguntas. Uno, representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Ah, mira, cuando nos hablan de la cultura más antigua, están haciendo referencia, si no me equivoco, a la cultura caral. Representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas pre-incas e inca. Tercero, ¿entre qué años coincidieron las culturas chavín y paracas? Cuatro, ¿entre qué tiempos se desarrolló la cultura paracas, pero no chavín ni mochica? Cinco, representa simbólicamente y en intervalos el tiempo de desarrollo de las culturas chavín y chimú. Comprendemos el problema. Primera pregunta, ¿cuál es el periodo que abarcó la cultura chavín y cuál es el periodo que abarcó la cultura mochica? Muy bien, jóvenes, vamos a responder. Miren ustedes, cultura chavín primero, ¿sí? Chavín. Chavín, jóvenes, chavín, abarcó desde el año 1200 a.C. ¿Sí? 1200 a.C. Hasta el año, a ver, ¿hasta qué año? Eso está en la situación significativa, muchachos. Muy bien, hasta el año 400 a.C. Mientras que la cultura mochica, a ver, por acá vamos a colocar. Mochica. Abarcó, jóvenes, abarcó desde el año 100 a.C. Mira, 100 d.C. Hasta el año, hasta el año 700 d.C. 700 d.C. Pregunta número 2, jóvenes. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó las culturas paracas y la cultura chimú? A ver, vamos a ver, vamos a escribir por acá. Cultura paracas. Mira, mira, paracas. La cultura paracas, jóvenes, abarcó desde el año 700 a.C. Mira, 700 a.C. Hasta el año, hasta el año 200 d.C. 200 d.C. Mientras que la cultura chimú, a ver, vamos a poner por acá, chimú. Mientras que la cultura chimú, jóvenes, abarcó desde el año 900 d.C. 900 d.C. Hasta el año 1470. También después de Cristo, ¿no? Toda esta información, jóvenes, tanto de la pregunta 1 como de la pregunta 2, está en la situación significativa. Todo está ahí, jóvenes, por si acaso, ¿ah? Pregunta número 3. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura más antigua? Muy bien, jóvenes. La cultura más antigua, jóvenes, es Caral. Entonces vamos a buscar en nuestra situación significativa ¿De dónde a dónde abarcó la cultura Caral? A ver, Caral, jóvenes, Caral va desde el año 3000 a.C. Antes de Cristo. ¿Hasta qué año, jóvenes? A ver, hasta el año 1800 a.C. 1800 a.C. Pregunta número 4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación significativa? Muy bien, jóvenes. Lo que nos piden hallar es lo siguiente. Dice, representar en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua, es decir, de la cultura Caral. Representar en la recta numérica los periodos de las culturas pre-incas y también de la cultura Inca. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? ¿Entre qué tiempos se desarrolló la cultura Paracas? ¡Ojo! La cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica. Representar simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Eso es lo que nos piden hallar las preguntas de la situación significativa. Gracias. 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 Muy bien, llegamos a la parte de ejecutamos la estrategia o el plan. Primera pregunta. ¿Representa mediante una recta numérica el tiempo de desarrollo de la cultura más antigua? Y responde. La primera pregunta de la situación significativa. Muy bien, jóvenes. En esta pregunta, pues, primero tenemos que identificar los datos de la situación. Estos datos de la situación, la cultura más antigua, acuérdate, es Caral, ¿no? Es Caral. Y Caral va desde el año 3000 a.C., acuérdate, 3000 a.C. hasta el año, hasta el año 1800 a.C. Entonces, lo vamos a representar en una recta numérica. Esta recta numérica, jóvenes, a ver, miren. ¿Sí? Que sería mi eje X. Pues, básicamente, tiene un punto de discordia acá, un punto de quiebre, que es el punto cero. Este punto cero, ¿sí? Se considera, pues, que aquí nació Jesucristo, ¿no? Este es cuando nace Jesús. Por eso dividimos la historia en el antes, antes de Cristo, y en el después de Cristo. ¿No? Entonces, en el después de Cristo se consideran los números positivos, y en el antes de Cristo los números negativos. Por lo tanto, nuestra cultura caral está entre 3000, por acá, antes de Cristo, menos 3000, hasta menos 1800. ¿Está bien? En ambos extremos, en ambos extremos, el intervalo es cerrado también, ¿no? y ahí está. Acá está el intervalo de la cultura caral. Muy bien, muchachos, con esto también hemos respondido la primera pregunta de la situación significativa. Pregunta número 2, chicos. Dice, completa en las celdas de la tabla el periodo de desarrollo de cada cultura. Muy bien, jóvenes, para poder completar esta tabla debemos de leer nuevamente nuestra situación significativa. Y ahí vamos a encontrar que la cultura chavín, por ejemplo, se desarrolló desde el año 1200 antes de Cristo, es decir, acá le corresponde menos 1200. ¿Por qué? Porque es antes de Cristo. ¿Hasta dónde se desarrolló? Hasta el año 400 antes de Cristo. Hasta menos 400. En ambos extremos, el intervalo es cerrado. La cultura caral se desarrolla entre el año 3000 antes de Cristo, sí, acá, menos 3000, hasta el año 1800 antes de Cristo también. Por eso, menos 1800. La cultura mochica se desarrolla desde el año 100 hasta el año 700 pero después de Cristo. Por eso, acá le corresponde 100 positivo hasta el año 700 positivo después de Cristo. La cultura chimú va desde el año 900, mira, 900 después de Cristo, 900 positivo, hasta el año 1470 después de Cristo. 1470 después de Cristo. La cultura paracas va desde el año 700 antes de Cristo, mira, negativo 700 hasta el año 200 después de Cristo. Ahí está. mira, mira, la cultura inca va desde el año 1100 después de Cristo 1100 hasta el año jóvenes 1532 después de Cristo. Y listo, todos estos datos los encuentras en la lectura de la situación significativa que está al inicio del video, jóvenes. Pregunta número 3 ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas pre-inca e inca? Responde la segunda pregunta de la situación significativa. Muy bien jóvenes, lo que vamos a hacer a continuación es ubicar las seis culturas las seis culturas en una sola recta numérica. Para eso vamos a dibujar nuestra recta numérica a ver, un momentito. Sí, vamos a dibujar nuestra recta numérica por acá. A ver, vamos a exagerar un poco, sí jóvenes. Vamos a exagerar un poquito. Ya está. Muy bien. Y ahora en esta recta numérica vamos a ir ubicando todas las culturas. A ver, comencemos por caral. Caral está por acá, está desde menos tres mil hasta menos mil ochocientos. Esto de acá sería caral, jóvenes. A ver, cerrado, cerrado, cerradito. Y acá tenemos a caral. Ahí está. Vamos a colocar su nombre acá. Esto es caral. Ahora vamos con Chavín. A ver, vamos con Chavín. Chavín va desde mil doscientos antes de Cristo, o sea, por acá, ¿no? Menos mil doscientos hasta menos cuatrocientos. Hasta cuatrocientos años antes de Cristo. esto que va de color rojito. A ver, voy a exagerar un poquito. Así. Esto que está acá es Chavín. Ahí está Chavín. Ahora busquemos, busquemos a Paracas. Paracas va desde el año setecientos antes de Cristo, o sea, por acá, menos setecientos hasta el año doscientos después de Cristo, ¿no? Por acá debe estar cero y por acá vamos a exagerar un poco, está a doscientos. ¿Sí? Esto de color amarillo, esto que va de color amarillo, jóvenes, sería Paracas. Cultura Paracas. Listo. A ver, ahora vamos a volver al color negro para ubicar a la cultura Mochica. Mochica va desde cien, ah, mira acá, cien después de Cristo hasta setecientos después de Cristo, acá está. Setecientos. ¿No? Esto que va de color negrito acá, acá, mire, mire, no se pierda, esto es Mochica. Mochica. Muy bien, ahora vamos a ubicar a la cultura Chimú. La cultura Chimú, jóvenes, va desde el año novecientos, mira, acá nomás, muy cerquita, novecientos, hasta el año mil cuatrocientos setenta. ¿Sí? Estamos con Chimú, hasta mil cuatrocientos setenta, acá, mil cuatrocientos setenta. Esto que va de color verde sería la cultura Chimú. Pero nos falta uno, nos falta la cultura Inca. La cultura Inca, jóvenes, va desde el año mil cien, acá, mira, mira, él es mil cien, hasta el año mil quinientos treinta y dos. Mil quinientos treinta y dos. Esto que está de color negrito sería la cultura Inca. Y de esta manera hemos representado cada una de las culturas pre-Inca e Inca en la recta numérica, dando respuesta a la segunda pregunta de la situación significativa. Pregunta número cuatro, dice, representa en forma conjuntista cada intervalo de tiempo colocado en la tabla mostrada en la pregunta número dos de ejecutamos la estrategia o plan. Muy bien, chicos, para eso vamos a traer la tabla de la pregunta número dos de ejecutamos la estrategia o plan para poder completar la forma conjuntista. Muy bien, entonces, a partir de este cuadro vamos a hacer la representación conjuntista de cada uno de los intervalos. Para eso, jóvenes, abres llaves y colocas acá, ¿no? X pertenece a los números reales tal que, ¿sí? Y acá hay un truco, vas a colocar primero esto, 1200 menos 1200 menor o igual que la variable X y menor o igual que el otro número menos 400 y cierras llaves. De manera muy similar los demás intervalos, mira tú, X pertenece a los números reales tal que, y acá copias, menos 3000 menor o igual que X y menor o igual que menos 1800 y cierras llaves. ¿Sí? A ver el último, el último es igual, mira, X pertenece a los números reales tal que, y copias el primer número, 1100, 1100 menor o igual que X y menor o igual que 1532. ¿Sí? A ver, tú termina estos tres. Sí, yo creo que sí lo puedes hacer, muchacho. Pregunta número 5. Responde las preguntas 3, 4 y 5 de la situación significativa. Muy bien, jóvenes, la primera pregunta que vamos a responder es, este, ¿entre qué años la cultura Chavín y la cultura Paracas coinciden? ¿No? A ver, vamos a escribir por acá. Chavín y Paracas. ¿Entre qué años coinciden? Para eso, vamos a hacer uso de la recta numérica. Ahí está. Y vamos a ver de qué año a qué año va la cultura Chavín. A ver, la cultura Chavín va desde el año 1200 a.C. Ahí está, 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. Esto es la cultura Chavín. Ahí está, ahí está, esa es la cultura de Chavín. Ahora veamos entre qué años está la cultura Paracas. La cultura Paracas está desde el año 700 a.C. hasta el año 200 d.C. 200 d.C. Entonces, por acá, lo de color verde debería ser la cultura Paracas. Por lo tanto, por lo tanto, el año en el que coinciden es donde los dos gráficos se están cruzando. Entonces, esta primera respuesta sería, coinciden ellos desde el año 700 a.C. hasta el año 400 a.C. Intervalos cerrados. Esta sería la respuesta a la pregunta número 3, muchachos. Seguimos respondiendo ahora a la pregunta número 4, que dice, ¿entre qué tiempos se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavin ni Mochica? Muy bien, jóvenes, para dar solución a este ejercicio, también nos debemos de apoyar en la recta numérica. Mire, observe usted, por acá tenemos la recta numérica, ok, y acá vamos a ubicar la cultura Chavin, acuérdate, la cultura Chavin va desde del año 1200 a.C. por eso es negativo, hasta el año 400 a.C. 400 a.C. Entonces, esto que va de color rojito, le corresponde pues a la cultura Chavin. Acá vamos a colocar Chavin, ahí está. Ahora, ahora vamos a colocar a la cultura Paracas. La cultura Paracas va desde el año 700 a.C. por acá, ¿no? 700 a.C. hasta el año 200 a.C. 200 a.C. Esta es la cultura Paracas. Paracas. Y finalmente vamos a ubicar a la cultura Mochica. La cultura Mochica sale desde el año 100 a.C. hasta el año 700 a.C. Ahí está, el color verdecito es la cultura Mochica. Mochica. Entonces, ¿qué nos están pidiendo, jóvenes? Nos están diciendo en qué año o en qué tiempo se desarrolla la cultura Paracas. Pero no Chavin ni Mochica. O sea, solamente Paracas, solamente Paracas. Acá, mira. Solamente en este espacio. Ahí está solo Paracas. En los extremos, en este extremo choca con Mochica. No, no nos conviene. Y acá choca con Chavin. ¿No? Yo quiero saber solamente, solamente en qué año se desarrolla Paracas. Entonces, entonces, acá la respuesta va a ser lo siguiente, ¿no? la respuesta dice no coinciden, no coinciden entre los años 400 y 100. Así, 400 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Sí, a ver, vamos a escribir la respuesta. La respuesta es desde menos 400 hasta 100. y ya está. Listo, muchachos. Muy bien, y llegamos pues para responder a la pregunta número 5 que dice representa simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavin y Chimo. Muy bien, muchachos. Nuevamente, nuevamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar primero la cultura Chavin. Mira, esta es la cultura Chavin. ¿De dónde a dónde va la cultura Chavin? La cultura Chavin se desarrolla desde el año 1200 antes de Cristo, entonces pongo menos 1200 hasta el año hasta el año 400 antes de Cristo. Menos 400. Cerrado en ambos extremos. Esto que acabamos de hacer, jóvenes, vendría a ser la representación, esta es la representación simbólica. representación simbólica. Ahora lo vamos a llevar a su representación gráfica. Para eso dibujamos pues la recta numérica y ubicamos los puntos menos 1200 o 1200 antes de Cristo hasta 400 antes de Cristo. 400. Y acá está el intervalo, mira tú. Y esto es la representación gráfica. Ahí está. Él vendría a ser la representación gráfica. Acá vamos a escribir él viene a ser la representación gráfica. Ahora te invito a que tú hagas de la cultura Chimú. ¿Sí? Yo creo que sí lo puedes hacer muchacho. Chimú. Esta es la I. Muy bien. La cultura Chimú, por si acaso te voy dando el dato, se desarrolla desde el año 900 después de Cristo hasta el año 1470 después de Cristo. Claro, también, no me he olvidado, por acá lo puedes colocar al cero, para que sepas que son los negativos y en la cultura Chimú cuando hagas tu representación gráfica colocas el cero primero para que luego todo en el lado derecho dibujes tu intervalo. Muy bien, te invito a que tú lo hagas, a que tú lo puedas desarrollar. estoy muy seguro de tu capacidad y que tú también lo puedes hacer muchachos. Reflexionamos sobre el desarrollo. Primera pregunta, ¿qué dificultades tuviste para responder las preguntas de la situación significativa? ¿Cómo las superaste? Yo te recomiendo acá que escribas qué dificultades verdaderamente tuviste tú antes de ver el video y escribas esas dificultades. De repente no sabía el tema, no me acordaba de cómo se representaban los intervalos en la recta numérica, cómo eran la representación simbólica, la representación gráfica, ¿qué dificultad tuviste? Escríbelas y luego cómo las superaste y ya de acuerdo después que viste el video, cómo mejoraste. Me acordé de repente de cómo eran la notación conjuntista, me sirvió de mucho. Yo te invito a que tú respondas esta pregunta con bastante sinceridad. Pregunta número 2. Desde el año 50 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Mira, no lo voy a responder, te voy a ser sincero, no lo voy a responder porque yo creo que tú sí lo puedes hacer. Pero te voy a dar un ejemplo, mira, vamos a suponer que acá tengo el número 0, obviamente es el 0 y que tú, a ti te han preguntado desde el año 20 antes de Cristo, mira, entonces sería menos 20, ¿no es cierto? ¿Cuántos años hay hasta el año 20 después de Cristo? Ah, mira, acá sería 20. A ti te están preguntando cuántos años han pasado acá. Así, entonces date cuenta de esto, mira, en el lado derecho han pasado 20 años y en el lado izquierdo también han pasado 20 años. Entonces, en total, ¿cuántos años han pasado, jóvenes? 40 años. Algo así, esto es un ejemplo, tú tienes que trabajar con ellos los dos valores, con 50 antes de Cristo y con 50 después de Cristo. Vamos, anímate, hazlo, yo sé que tú lo puedes hacer. Bien, muchachos, llegamos al día número 4. Las actividades para el día número 4 son las siguientes, primera pregunta, dice, la masa corporal de José es más, mira, es más de 61 kilogramos. Acá, entonces, vas a considerar un intervalo abierto, a lo mucho, a lo mucho 68 kilogramos, eso quiere decir que a lo mucho puede llegar a tener 68 kilogramos. Aquí consideramos un intervalo cerrado. Luego dice, quiere bajar su masa corporal y se inscribe en el gimnasio Siéntete Bien, donde le prometieron que en las próximas semanas bajaría un kilo y medio. Pregunta, ¿entre qué valores oscilará su nueva masa corporal? expresa el resultado en notación de conjuntos. Muy bien, muchachos, miren, nos vamos a una recta numérica, estamos bien ahí, y por acá colocamos 61 kilogramos, 61. Acá es abierto, porque él tiene más de 61. y a lo mucho, dice, a lo mucho, a lo mucho, acá sí lo vamos a cerrar, tiene 68 kilogramos, ahí está, 68 kilogramos. Este es el intervalo del peso o de la masa corporal de José. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Dice que él va a bajar, dice, ¿no? Va a bajar, entonces, si él baja a este número, tú le vas a quitar, ¿cuánto le vas a quitar? Le vas a quitar 1,5, un kilo y medio. Y a este numerito o a este extremo también le vas a quitar 1,5, ¿no? Menos 1,5. Por lo tanto, por lo tanto, el intervalo, ¿cuánto es 61 menos 1,5, muchachos? A ver, 61 menos 1 es 60 y menos 0,5, muy bien, 59,5, ¿no? Entonces, por acá te va a quedar así, 59,5, intervalo abierto, hasta, a ver, a 68, quítale 1,5, ¿sí? Quítale menos 1, 67, y menos medio kilo, 66,5, 66,5, y en este extremo el intervalo es cerrado, ¿no? Esta sería la respuesta, a ver, busquemos la notación conjuntista, x tal que x, que pertenece a los reales, donde x es mayor, mayor que 59,5, pero menor o igual que 66,5, ¿no? La respuesta es la clave, A. Muy bien, muchachos. Pregunta número 2. El hermano de Javier, fue a una entidad bancaria, para refinanciar su deuda, en el menor tiempo, y le propusieron que podía pagarla, en un plazo no menor de 2 años, mira, un plazo no menor de 2 años, ni mayor de 5 años, representa la situación, con un intervalo, ¿puede el hermano de Javier, cancelar el préstamo, en un año y 11 meses? Entonces, lo vamos a representar, en una recta numérica, mira tú, mira, 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 una recta numérica, entonces, por acá dice, no menor, no menor de 2 años, por acá, entonces, ubicamos 2 años, ¿sí? Él no puede pagar, no puede pagar, por acá, no menor, dice, de 2 años, ¿no? No puede pagar por ahí, y como máximo 5 años, ¿no? Como máximo 5 años, hasta acá, hasta 5 años, pero ambos extremos, a ambos extremos, son cerrados, porque él sí puede pagar en 2 años, 2 años, no es menor que 2 años, y sí puede pagar, pues, como máximo hasta en 5 años, entonces, nuestro intervalo, es cerrado en ambos lados, en ambos lados, ahí está, en todo ese intervalo, sí puede pagar, ¿está bien? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿puede el hermano de Javier cancelar el préstamo en un año 11 meses? Pues la respuesta sería no, ¿no? Porque un año 11 meses estaría por acá, ¿no? Está antes del 2, no, no puede, entonces, la representación para pagar, sería de esta manera, ¿no? Desde 2, hasta 5, cerrado en ambos lados, ¿no? Y la segunda respuesta es no, la respuesta correcta, es la letra D, de dedo, muy bien muchachos, con eso hemos dado solución, a este ejercicio, número 2, pregunta número 3, si el intervalo A va desde menos 3 hasta 1, cerrado en ambos lados, el intervalo B va desde 0 hasta 4, también cerrado en ambos extremos, y el intervalo C va desde menos 5 abierto, hasta 2 cerrado, nos piden calcular A intersección C, unido con B menos A, entonces, al hallar esto, vamos a hallar los valores de X y Y, que serían los extremos, y una vez que hallemos estos extremos, nos piden calcular el valor de X más Y, entonces vamos a desarrollarlo por partes, muchachos, primero vamos a desarrollar esto, la intersección entre A y C, entonces dibujamos por acá, a ver, ¿quién sería A? A va desde menos 3, mira, mira, desde menos 3 cerrado, ahí está, menos 3, hasta 1, hasta 1, por acá, ¿no? 1, eso es B, y ahí está, ahora vamos a graficar, C, C va desde menos 5, mira, está más acá, menos 5, menos 5, hasta el número 2, por acá está el número 2, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muchachos, ¿no? acá también es cerrado, ¿sí? Ahora, como te piden intersección, la intersección es donde se cruzan los dos colores, ¿no? en este lado, mira, mira, esta sería la respuesta, ¿no? desde menos 3 hasta 1, a ver, vamos a escribir acá, A intersección C, da como respuesta, menos 3 hasta 1, ahora, vamos a representar esto que está acá, B menos A, entonces, dibujamos nuevamente por acá, por acá, mira, mira, ya está, vamos a ubicar B, el conjunto B va desde 0 hasta 4, entonces, por acá, mira, ese es el conjunto B, desde 0 hasta 4, ¿está bien? 0, 4, en ambos puntos, es cerrado, ahí está, mira, ahí está, y ahora vamos a dibujar, o vamos a representar el conjunto A, el conjunto A va desde menos 3, por acá, ¿no? menos 3 hasta el 1, acá está el número 1, mira, número 1, y acá, a ver, a ver, a ver, por acá nos hemos equivocado, creo, conjunto A, sí, está bien, cerrado en ambos extremos, ¿no? Ahora, cuando te piden B menos A, mira, ¿quién era B? ¿Quién era B? B es el de color rojo, y A es el de color verde, cuando te piden B menos A, tapa, tapa A, tápalo A, y con lo que te sobra, esa sería la respuesta, este ladito nada más, ¿está bien? B menos A, entonces acá vamos a colocar su respuesta, mira, B menos A, va a ser igual, desde 1, desde 1, pero profe, acá dice cerrado, pero como es menos A, tú lo vas a escribir abierto, desde 1, hasta 4, cerrado, muy bien, ahora, ¿qué tengo que hacer con esas dos respuestas? Tengo que hacer la unión, ¿sí? Con ellos dos, con ellos dos, tengo que hacer la unión, entonces lo vamos a dibujar acá, mira, 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 ahí está, voy a aprovechar este espacio, y a ver, vamos a representar, primero, menos 3, menos 3 a 1, a ver, cerrado en menos 3, hasta 1 también cerrado, ahí está, ¿no es cierto? ahora vamos a colocar de color, este, verde, vamos a colocar de color verde, esta expresión, en 1 abierto, ah, mira, mira, acá me faltó escribir, esto es 1, ya, ahora sí, en 1, en 1 abierto, mira, en 1 abierto, hasta 4, ¿no? por acá va a estar el número 4, y en 4 cerrado, ¿está bien? ahí está, mira, esto sería el otro conjunto, el que está acá abajito, ¿cómo es unión, jóvenes? ¿cómo es unión? se pinta todo, mira, se pinta este lado, y se pinta este lado, ah, entonces la respuesta, la respuesta va desde menos 3, hasta 4, cerrado en ambos lados, entonces él es x, y él es y, te piden el valor de x más y, mira, x más y va a ser igual, a menos 3, más 4, y ahí, jóvenes, la respuesta es, 1, 1 sería la respuesta, a este ejercicio, muchachos, muy bien, pregunta número 4, si 2x más 1, pertenece al intervalo, desde menos 5, hasta 4, determina que intervalo, pertenece solamente, la variable x, muy bien jóvenes, para eso, lo que vas a hacer, es lo siguiente, mira, vas a colocar en el centro, 2x más 1, ahí está, 2x más 1, en este primer extremo, menos 5, por acá, en el lado izquierdo, menos 5, y en el lado derecho, 4, ahora, date cuenta de esto, no, acá es un intervalo cerrado, por lo tanto, acá viene menor o igual, mientras que en el lado derecho, en este ladito, el intervalo es abierto, por lo tanto, solamente menor que, y listo, mira, comenzamos con este más 1, él está sumando, ¿cómo pasa jóvenes? Muy bien, pasa restando, pero en ambos lados, acá sería, menos 1, menor o igual, 2x, menor que 4, y no te olvides, también, menos 1, pasa restando, en ambos extremos, en ambas desigualdades, muy bien, operamos la resta, menos 5, menos 1, sale menos 6, menor o igual, jóvenes, menor o igual, que 2x, menor que, menor que, 4 menos 1, muy bien, eso es 3, este 2, está multiplicando, ¿cómo pasa muchachos? Muy bien, excelente, pasa dividiendo, entonces, te queda x, en el lado derecho, te queda 3 entre 2, y en el lado izquierdo, te queda menos 6 entre 2, ¿sí? Muy bien muchachos, entonces, ya tenemos la respuesta, prácticamente, tenemos la respuesta, menos 6 entre 2, es menos 3, menos 3, menor o igual, que x, y todo eso, menor que, ¿cuánto cuánto? eso, 1,5, ¿no? y este es el intervalo, al cual pertenece, la variable x, si lo quieres, representar de otra manera, diremos así, ¿no? x pertenece, cerrado en menos 3, hasta 1,5, abierto en 1,5, y ahí tienes, la respuesta, muy bien muchachos, pregunta número 5, muchachos, miren ustedes, dice, sean los siguientes intervalos, me dan el intervalo A, el intervalo B, y el intervalo C, ¿qué afirmaciones son verdaderas? Muy bien jóvenes, para ir respondiendo, cada una de ellas, ¿sí? vamos a recordar, algunas propiedades, de los conjuntos, ¿no? de los intervalos, los intervalos, son subconjuntos, de los reales, por lo tanto, podemos efectuar, algunas operaciones, de unión, intersección, y aplicar algunas propiedades, hay una propiedad, llamada propiedad distributiva, mira, si yo tengo, un intervalo A, mira, si yo tengo, un intervalo A, y lo voy a intersectar, lo voy a intersectar, con B, unión C, ¿qué me dice, la propiedad distributiva, que es equivalente esto? Bueno, entonces, escoges, primer paréntesis, A, intersectado con B, ¿sí? estamos distribuyendo, esto, con el primero, y el mismo, con el segundo, mira, el segundo paréntesis, va a ser así, ¿no? A, intersectado con C, ¿y quién los va a unir? los va a unir, la unión, acá vendría la unión, esa es la propiedad distributiva, esa misma propiedad, se cumple acá, mira, 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 acá tú tienes, C, intersección, C, intersección, con A, ahí está, y C, intersección, con B, acá está, y ¿quién lo une? la unión, entonces, este primer caso es, verdadero, ¿de acuerdo? vamos a ver el segundo caso, para el complemento, para el complemento, mira, el segundo caso, es la primera ley de Morgan, el complemento de la unión, es la intersección de los complementos, es decir, si tú tienes, A unión, A unión, B, complemento, esto equivale, jóvenes, esto equivale, al complemento de A, pero ya no unión, sino intersectado, con B complemento, ¿estamos de acuerdo? entonces, a ver, verifiquemos, ¿no? verifiquemos, mira, acá tiene esa unión, C complemento, pero dice que es A menos B, A, por lo tanto, esta expresión es, falsa, ¿sí? A menos B complemento, intersectado con C complemento, dicen que es vacío, pero vamos a revisar la propiedad, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice esto, mira, si yo tengo A complemento, intersectado con el mismo conjunto A, entonces, esto es vacío, acá tú tienes A menos B, y esto no es A menos B, esto es C, son dos conjuntos totalmente diferentes, acá tienen que ser exactamente iguales, uno en complemento, y el otro como conjunto normal, entonces, esta expresión también es, falsa, ¿sí? veamos el último, el último, el último, habla de la diferencia simétrica, ¿no? la diferencia simétrica, mira, mira, si yo tengo A, diferencia simétrica de B, esto equivale a decir, jóvenes, A menos B, A menos B, unido, unido con B menos A, B menos A, esta es la propiedad, ¿sí? todo lo que está acá, en este ladito que he escrito, es la propiedad, vamos a comparar esa propiedad, a ver, tengo A diferencia simétrica con C, entonces, es A menos C, A muy bien, A menos C, unido con C menos A, y acá está la unión, esto de acá es, es una verdad, entonces, ¿qué afirmaciones son verdaderas? la número uno, y la número cuatro, muchachos, que es la verdad, que es larais, que es la columna, y la depreciación, que es lağin-, es la última vez, que es, que es la tutti managerial, que es la primera vez, que es la propiedad, que es laذeraКА, que es otra vez, que es la primera vez, que es la segunda vez, Gracias.